No se vea que todavía se cuida el cual es Me hace blinqueándome tío A que se mueren los dos Este tonto si Voy a bajar la media Ya, ya lo se tío, pero y que hago bicho Que hago, obligo a la gente a que venga a verme Eso es a punto de pistola o que Bicho, te anoro No, acaso, lo hay que hacer No, 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 no No, no, no No, no no No, no, no No, no No, no No, no Así me jode el puto DR, tío Quizás muchos están con el Smash 2 ¿Se puede jugar a oír? No sé, en esa vida se puede jugar ¿Qué me hace blinqueándome, tío? A que se mueren los dos Este tonto sí Y la acerqué, ha dicho Bueno No le sigo que capaz me muero yo Que se muera el tonto de mi junga Ya que le he baiteado Por haberse dejado baitear Vale, que me han robado el totem, pero bueno 1950 De momento, tío Le pueden dar por culo a My 2 De momento Ya veremos Después Cinco mentales Ay, Dios mío Te ha pesado lo que Ni aún así me he pegado Joder, vaya locura, tío De player Eh, te he muteado ¿No son muy listos estos o qué? En plan Exploing, tú no serás listísimo, ¿no? ¿Qué sabes? ¿Que está el compa ahí o qué? Me quedo calvo, tío Van directo a por el tío ¿Alguien sabe que le pasa a la like? Métale un slow 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 Oh, sí Joder Sí Daniel Control blanco W сот Después de esto lloran, ¿eh? Te lo digo Anda que estos dos pichas En vez de ir a la duo Que es mejor que la nuestra Está por ahí haciendo el mono Era fan también No sé, pero es raro de cojones El PAD ha venido tres veces Las tres han quedado como el culo Y en dos casi se muere Y además ha matado a Sub Solo Una vez Ha sido rarísimo Es raro de cojones esto Sé que está pasando exactamente Pero Lo que hacen por salir en el directo Está alucinando Capaz de venir otra vez Desgraciado Acabo de estar en la izquierda Está aquí No, no, está en mi cama 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 Guau, tío Me salte y me intenta tirar el dos para atrás Pero, bicha ¿A quién está intentando engañar, tío? Tiene vergüenza, tío No, no, va Yo lo estoy esperando Espera a tener que ir a tirar el otro lado Tiene vergüenza, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no Guardia Ok ¿Minsu Kuyomi no tenía el... ¿El zoom o qué? ¿Eso? ¿No llegaba? ¿Con eso? ¿Es raro? Si por quedarme ya para el nivel 2 Debería pillarme bich este game Pero no va a ser el caso Hacer esto Y no creo que me dé La verdad ¿Invadir maybe? Y luego mi blue Vaya dispara chaval Shifter al 1 ahora también no puede esto Vale bien 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 Pinta bien, pinta bien mi gameplay Fresco, fresco Uh, el pod está haciendo defensa Por alguna razón que no entiendo Porque no somos Cuatro físicos Pero bueno Vale Respetable Shifter con todo Prácticamente sí Es muy buen ítem Da demasiada vida No es caro Es que ¿Cuánto cuesta? 2.300 y poco ¿no? No puede ser La mierda es que soleado No tío Está demasiado roto tío Es worth eh Lo que está haciendo este tío Es worth eh Que no Que no os engañen eh Cuando un tío Te está metiendo Una paliza Como esta en línea Lo que tienes que hacer Es intentar Siempre Tradearle Y perder tu más vida De la que De la que te puedes permitir Mira mira Joder Está siendo súper worth El tradeo Y yo Uff Sí Yo estoy a uno de vida Vaya Opa Vamos rebote ¡Eh! Me han robado Me han robado Que locura tío Opa Un Forge La verdad Un Forge No me han robado tío No tenía suerte ni nada Yo que malos sois En verdad Ahora que me estoy dando cuenta tío Como cojones tío Estoy metiendo Semejante paliza Dejad que vean Que una puta Ganesha y Serket Los dos con ulti Con horrífico Y no conseguimos nada Y no conseguimos nada En ningún lado del mapa Pero es que además Tengo un Yuhuan Que se está pajeando Con el Shukuyomi Y los buffos tío No están ayudándote No están haciendo nada Útil Rollo gol O preparándose para el beacon Ni nada Pero es que esto es el día a día ¿Eh señores? Esto es raro de cojones No Julio Culpa tuya Voy a posicionarte mal Gracias Joder Hace dar 20 pasas más T Para llegar robada Se no arreglar nunca 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 lo van a arreglar Para Mike 2 A lo mejor Cago en tu prima tío Para Mike 2 Lo arreglo así es Muy para medio No voy para medio Yo estoy en la mierda Ah estoy de camino Pero este yo está full Si el Shukuyomi se pone en medio Si el Shukuyomi El Shukuyomi El Shukuyomi Mucho Juan Mucha gracias por el Shuk Mucha gracias por el Apoio Mucha gracias por el Apoio Pregunta Si le robo los minis Si anda medio Si le robo los minis O sea Si le dejo los minis En vez de robarle O sea Y solo le robo el gordo Me llevo la máscara O le tengo que dar todo Estoy seguro Tengo ni idea Crack and the position Yo no le quito nada Tío Puto breastplate No pero yo si No Que maravilla tío Con el puto 2 tío Ha sido el 2 Morray el 2 Tío Pero que son estos Bleach tío Que locura tío El cabrón iba saltando encima eh Blink con Shukuyomi Llegará cerca este tío O sea El problema no es que tenga Blink con Shukuyomi Que también El problema es La forma en la que los tiran Tío Que dice Chris O sea Es nefasto tío Supongo que No se esperaba Que lo empujara Como online He's a combat Porque hay 4 personas Tío Buena pregunta Muy buena pregunta Ir pegando a medio Para defender el piro Joder Igual no lo vas a hacer normal eh No no Juega bien el tío Es la típica De que luego se vomita encima Pero no lo hace mal No está nada mal eh Uh cuidado No no Cuidado eh Tío Buena eh Ha dado todo Ha salvado bien Se ha posicionado bien Tienda por favor Quiero el Onis Baja Baja Hoew Tiene deudora Tiene deudora Que estuza Tiene deudora Tiene deudora Um Tiene deudora ихa Baja Tiene deudora Deudora Gala Tiene deudora Tiene deudora Solo quería mi stack, tío Te lo juro que solo quería mi stack Tío, vete a limpiarla, güey, por favor Que sea el nivel 2, tío Ah, por escribir, pedazo de tonto Vamos a workar el cabracan, eh Me gusta, tío De post, ya de hit también Estoy en base Surrender Digo, como la ser que tenga ulti aquí Me pego un tiro en un huevo, tío No me vale que nada el tiro Pobrecito el poseyón, tío Que lo culo Bueno, por lo menos podemos sacar un reshub, tío No todo es malo A ver, dame esto Yo, Juan Muchas gracias, brother Por ese sub de regalo, tío Rico, rico Ese youtuber Rico, rico Muchas gracias, brother Divino Bueno, el poseyón es free kill Pero es que yo voy a la mía Joder, como se nota el... El daño del... El daño del... Del shifter con el recrobo, tío El daño del shifter con el recrobo, tío El daño del shifter con el recrobo, tío A ver si puedo cascarme algunos stacks around Me gusta, me gusta ese stack Pero un gank ahí es una mierda, ¿no? No vale para nada Le ha costado el dash, ¿eh? Solo sigue sacando No, no, le digo al... El t-sharket A ver... Necesito un stack más físico Gracias Creo que está a su vez Pit En el último Muy worth hacerse de arquea Full defensa, claro A ver, necesito que la ganesha venga para acá Voy a ponerle a un perro de la boca Let's go Coño, despede a domicilio Ah, bueno, espérate Prefiero a mi stack Vamos en la otra parte ¡Hostias! ¿Puedo llegar? Tengo ulti en 10 No, está muertísimo Sí Un Forge, la verdad Pero worth Perder el fire por stackear es worth, yo creo Si tengo la subautomática Cuenta en el contador Sí 50 de enero Ha ultiado la night Me han tirado unos rígids, creo Ha ultiado la ganesha Ha ultiado la serqued Ha sido muy buena Ha sido muy buena playa Un item, tío Lo que pasa es que no había baqueado ¿Has visto que algunos se hacen thorns para tirar solo first wave? Sí, sí que lo he visto Y no es que me parezca mal Es que me parece una puta mierda Pero bueno Tampoco hay que echarle la culpa ¿Quién se la harán? Nika, FinalK Y todos esos players Supongo que se la harán simplemente porque necesitan crear content Se aburren Yo no entiendo, eh Pero yo es que prefiero jugar normal Y divertirme Pero en verdad no No me hago esto Con mi TP Que no me divierto, bro Tengo que ser, tío Por algún favor Dame esto ya Yurub y Nika se lo están comiendo todos Ya, es que ese es el problema, brother Que como lo hace Como lo hace Nika, le sale bien El resto se cree que le va a salir igual de bien, ¿sabes? Como si me juego yo un Agni solo, cabrón Y guau, cuqueo Pues no, bicho Se puede pasar una, pero Tengo todo, eh Tengo la chamba completa Pues go, full stack Joder, esta gente está fatal del coco, eh Oh, me ha jodido la mierda del 3 No sé a qué se ha quedado en el aire Tiene la tirada la torre ¿Has tirado una bomba o qué? El tirado la bomba Hay minions Fagamos mi fire Es una locura esta puta build, eh No me quitan absolutamente nada, tío Imagínate si llevara el sigil en vez del hacha Pero bueno, el hacha es bastante más agresivo para el line y demás Yo quería me wheeler en lugar del shifter y la última capa en archidroid y un pride win ¿Te parece bien esa build? Antes yo también me hacía el pride win con Hercules Pero es que no es nada worth Me lo hacía simplemente porque quería mi cooldown y tal Pero es mejor hacerte otra cosa Tienda, 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 tienda No, fuck that Watch and learn Watch Completed Watch Estoy de al lado, eh No, quería al otro pero no sabía si había gastado Bicha Bob, pregúntame Joder, y me la va, no Ha gastado el salto Pregúntame, bicha Toma, tomo todo Muchas gracias por girarte, mano Que tanqueo de tonto, tío Pues muy rica team fight para financiar Muy bien Archidroid Si el archidroid puede ser una buena compra Yo lo llevo también Vaya hostiones, tío Mete el puto Hercules, eh Más información que nos ha dimensinado